La BR es la primer bicicleta eléctrica fabricada íntegramente en el país, con el 70% de los componentes nacionales, en diferentes rodados, rodado 26 y rodado 29. Todas las BR vienen equipadas con luces integradas, tanto delanteras como traseras, componente Shimano, tanto lo que es la parte de freno, plato palanca, cambios. Además, todas las BR vienen integradas con display. En el display se puede ver la velocidad, los kilómetros recorridos, la batería remanente y podemos manejar los niveles de asistencia en cuanto a la potencia. Todas las bicicletas vienen con amortiguación delantera y con frenos V-brake. Obviamente se puede colocar freno a disco en cualquiera de todos los modelos. ¿Estás preparado para tu primera BR?